Voy a volar Y después iré por ti Se agota el tiempo y quiero hacerte feliz Tú solo dame en sí Vive en el sol y te lo traigo ya Ven, vive más y no tendrás Lo que fue lo que es, lo que está por pasar Lo que bajó y luego irá a subir para volver a amar Vive en el sol y te lo traigo ya Ven, vive más y no tendrás Lo que fue lo que es, lo que está por pasar Lo que bajó y luego irá a subir para volver a amar Voy a vivir los segundos como si fueran horas Y navegar por el mundo como sobre olas Y después iré por ti Se agota el tiempo y quiero hacerte feliz Tú solo dame en sí Vive en el sol y te lo traigo ya Ven, vive más y no tendrás Lo que fue lo que es, lo que está por pasar Lo que bajó y luego irá a subir para volver a amar Pídeme el sol y te lo traigo ya Ven, vive más y no tendrás Lo que fue lo que es, lo que está por pasar Lo que bajó y no tendrás Lo que fue lo que está por pasar Lo que fue lo que fue lo que tendrás Lo que fue lo que fue lo que era Lo que fue lo que estaba el mundo como sobre ti Y me son, y me son, y me son Y me son, y te lo traigo ya Y me son, y me son Y te lo traigo ya 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 Y te lo traigo ya